Son convenios marcos que hemos firmado en el día de la fecha para formalizar acciones que venimos desarrollando tanto con el SEMPRE como con el IREPSISA. Acciones vinculadas al ambiente, a la responsabilidad social y en este rol que tenemos las instituciones públicas y privadas en trabajar en pos de un ambiente más sano que es un derecho constitucional. Firmaron un convenio marco con la universidad para poder hacer trabajos en conjunto en investigación y lo que es desarrollo tecnológico también. Capacitaciones, investigación y desarrollo tecnológico. Nosotros ya veníamos trabajando con Nublar pero la idea era poder darle un marco técnico legal de apoyo también a todas las acciones que veníamos desarrollando y a lo que íbamos a desarrollar en adelante. Se viene un trabajo fuerte en materia de investigación y de desarrollo tecnológico también. Estamos trabajando en una capacitación general con la gente de SEMPRE en donde están trabajando también con los municipios del interior provincial a fin de capacitar en relación al reciclado de los residuos y además en lo que es economía circular que es el área de especialización del SEMPRE. Y por otro lado con el IEPSISA venimos trabajando en temas de monitoreo ambiental particularmente una fuerte línea que tenemos en conjunto es el trabajo preventivo con respecto al dengue.